Con respecto al decreto ejecutivo 44.336, el areteo de todo el ganado a nivel nacional, que es una buena herramienta en pro de buscar una buena calidad en la carne que consumimos como país, pero este ejercicio no se ejecuta por arte de magia. El decreto ejecutivo a cargo del MAC para el areteo de ganado deja de lado las realidades rurales. ¿Cómo pretenden que un pequeño productor de zona rural tenga las capacidades sin las capacitaciones, asesorías e insumos? ¿Y cómo pretenden que areten todo el ganado a nivel nacional sin que existan las medidas necesarias para prevenir brotes de gusano al renador si el mismo MAC no da el seguimiento adecuado? De esta manera, la diputada del Partido de Liberación Nacional, Sonia Rojas, dio su apoyo a los ganaderos de la zona sur con respecto al decreto ejecutivo 44.336 sobre la creación del Sistema Nacional de Identificación Individual y Reastreabilidad del Ganado y las modificaciones al Reglamento de Control del Ato y cuestiona las decisiones del Ministro de Agricultura. Señor Ministro Don Víctor Carvajal, usted es oriundo de la zona sur. Usted debería de tener presente la realidad tan distinta que vive la ruralidad. Lo invito a que no busque generar política pública sin contexto, como si detrás de un escritorio se pudieran resolver las verdaderas necesidades. Señores pequeños ganaderos rurales, estamos con ustedes en esta lucha. La legisladora dio su apoyo a los ganaderos.